¡Llegamos! Súper, súper hinchada Que, como les digo, que me agacho así Y no alcanzo a ver, amigas, de este lado por lo hinchado que está Pero como lo prometí desde Uda Vamos a comenzar con el ejercicio Desde hoy, señores, comenzamos con el ejercicio Nada de que se me rajan, nada de que se me agüiten A mover esas pompitas chulas Para que se haga carnita ahí Y se mueva bonito Entonces, es lo que vamos a hacer Me voy a cambiar, me voy a poner mis... No, me voy a poner los leggings Aunque, obviamente, lo único que voy a poder hacer Yo creo, para la pompa Es este tipo de ejercicio Que no utilizas mucho tus rodillas Porque, pues, sentadillas y todo eso No creo, pero esta parte sí Y en lo que eso hago Me voy a poner el tratamiento Para que se concentre Y después me meto a bañar Limpiamos la casita Mañana mi esposo no trabaja Y había hecho... Hice mi cita para mi dispor Pero me la dieron bien lejos No tiene cupo Le dije, por favor, si te cancelan Me avisas Y sí, está bien ocupada la chava Pero bueno, a comenzar Just stay till the morning light Oh, would you follow me? Oh, would you let it be? If I leave tonight We could do this right We'll find the remedy Oh, would you stay with me now Till the morning light Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away Before you make up your mind that I'm nowhere to find I'm standing right here I know that I told you were over, I swear that I'm sober Just listen, I miss you Just listen, I miss you Just listen, I miss you And I know that I said all these things But now when you're with her, I can see that That you miss me Would you stay till the morning light Oh, would you follow me? Oh, would you let it be? If I leave tonight We could do this right We'll find the remedy Oh, would you stay with me now Till the morning light Till the morning light Till the morning light Yeah Till the morning light Till the morning light Yeah Siquiera puedo agarrar las amigas Estoy temblando de los brazos Nada más fueron 20 minutos Pero voy a comenzar de poquito en poquito Porque ya tenía mucho que no hacer ejercicios Y al ratito me voy a poner a investigar Qué es lo que puedo hacer con la rodilla Como la tengo Pero algún ejercicio tiene que existir Entonces mi desayuno va a ser Ya saben, mi proteína Y se acabó Así que vamos a prepararnos En las mías no encontraba su palo Y se está bajando su palo Les cuento que ando bien motivada Me emocionó que ya comencé a hacer ejercicio Y yo sé que de aquí no me paran Como cuando comencé al principio Y sí, como lo dije en Instagram Mi meta no es perder más peso Yo siento que estoy en el peso ideal Lo que quiero es tonificar y comer más limpio Y es lo que vamos a hacer No tengo nada en el refri Entonces voy a empezar a apuntar a hacer mi lista Y yo soy de las personas que como somos dos nada más Mi esposo casi cuando también se pone en forma Él no le gusta comer mucho Entonces prefiero ir todos los días A comprar mi pequeño mandadito De lo que voy a necesitar para ese día A tirarlo a mías Prefiero gastar en gasolina Que hacer eso Entonces vi una receta de una coliflor Que es al horno Oh my god Se ve deliciosa Pero no tengo pollo tampoco Entonces voy a ir por Nada más así de carrerita para hoy Y ya Como les digo En la nochecita o en la tardecita Hago mi lista de lo que voy a necesitar Y ya voy mañana Ya me surto Y pues como les comenté Mi meta también es tomar mucha agua Mucha agua Porque eso hidrata todo tu cuerpecito Y ya quiero que me lleguen las pastillas No sé ni cuánto vaya a tardar Yo les voy a dejar el link aquí abajito De las pastillas que yo ordené Y que a mí me recomendaron Y que el chavo cura y perjura 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 que salen buenas Hay uno Un producto amigas Que es en polvo Dicen que ese todavía funciona más Pero se me hizo muy caro 100 dólares Y las pastillas me costaron 25 dólares Le voy a tratar con las pastillitas Y después le trato con el polvo Y más adelante Me voy a comprar el de los vegetales También Y pues sí Poco a poquito Irlo incorporando en mi dieta Pero bueno Voy a limpiar Y la forma en que Se me hace mejor a mí Es limpiar primero el piso Nada más le doy así Como que Una sacudidita No bien Para que caiga todo el pelito Y primero el piso Y ya después que termino el piso Ya siento como que yo ya terminé Y entonces se me hace más fácil No se me hace tan cansado Porque a mí me cansa esta casa Y sí amigas Así que lo que quiero Definitivamente limpiar hoy Es esto Esto Está enfocándose Pero sí se siente así como Como pegostioso Entonces Lo que voy a hacer Con agua caliente Voy a poner agua caliente aquí Voy a poner tantito jabón Y también este horno Amigas Que oh my god Vean esto Y ni siquiera He limpiado aquí Miren Miren esto Qué barbaridad Estas también las voy a poner ahí Would you stay with me now Till the morning light Before you turn away I just want you to know That I didn't throw your stuff away Before you make up your mind That I'm nowhere to find I'm standing right here I know that I told you I'm over I swear that I'm sober Just listen I miss you And I know that I said all these things But now when you're hurt Ok amigas Por donde le quieran ver Está limpio Amigas Vean ese fan No friegues Que niña A ver reinas Esto ya está Ya está Estefan Lo�� No fr deuts Por donde le quer ¡Suscríbete! 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 pues el ajo es lo que le va a dar el sabor, va a llevar muy poquitita mantequilla, no lleva mucho, parmesan muy poquito también y rosemary, ok con esto es más que suficiente, le echamos el ajo, no lo voy a echar todo, nada más así y este lo voy a guardar, vamos a echar tantito rosemary, queso, no mucho, ahora lo que van a hacer es que vamos a hacer a poner zanahoria, le van a echar esto a las zanahorias, me voy a hacer mi atún porque ya no quiero poner tan tarde, voy a poner muy poquita mayonesa, el aguacate fiero, pero como no se ve bonito, nada más lo voy a poner así, que esté más cremoso, le vamos a poner de pimienta, ahora sí, me voy a comer dos de estas, las que todavía tengo para otras tres, y estas las encuentran en México, me las trajo mi amiga Roger, y antes de que me vaya a sentar a ver la tele, les quiero mostrar que delicioso, que ricura, mmm, estas tostaditas, son unas de las más nutritivas, y saben deliciosos, deliciosos, y a mi me gusta mucho con el atún, ah, huelen delicioso, amigas, ahora les vamos a poner el quesito, no sé cómo se dice, parsley, pero no sé qué hojita sea, nomás poquito, mmm, amigas, es que esto está delicioso, delicioso, mmm, me van a quitar las ansias de todo, saben que estaba pensando que con la salsa valentina me voy a echar las otras tres, yo no sé ustedes, amigas, pero yo amo el, el atún, yo lo puedo comer todos los días así, feliz de la vida, peligrosos, nada más necesitan bien poquitito, y me va a traer otro casquito, todavía anda ahí en México, ya le extraño, es tan fácil ser feliz, pero no se la complica, no pude acabar, amigas, es que es muy temprano para mí para comer, pero voy a acostumbrar a mi cuerpo un poquito a poquito, a mi organismo para, para hacerlo así, me sobró la mitad, les digo que en la tarde, en la nochecita, tardecita, me aviento las otras tres tozaditas y ya la hice, las zanahorias, las zanahorias, estoy enamorada de ellas, mis trencitas, pero me voy a echar el tratamiento que mi amigo Oyuki me dio, oh my god, amigas, pasó algo bien bonito en nuestra vida, pero ya después les, les platico. No, mi esposo, de verdad que debemos de ser mejores seres humanos, porque, porque Dios no se cansa de darnos bendiciones. A ver si me las puedo hacer bien apretadas. Primer trenza es una bomba, ay, ay se mató este. Me cacharon, me estoy tomando un ataque perfecto, no pude. Amigas chulas, me les colé rapidito en este video para decirles que aquí voy a escoger a la ganadora de los 150 y 150 dólares. ¿Por qué lo quise hacer aquí y no separado? Porque hay muchas personas que llegan ahí nada más a participar, entonces cuando ellas van a, escuchan que ya voy a escoger a la ganadora, están al pendiente. Y no, así no, así no es. Entonces, si ellas de plano nada más llegaron ahí y nada más están esperando a que yo diga a la ganadora, pues van a quedar con las ganas. Porque, no, pues no lo hice así. Lo voy a incluir aquí en este vlog. Entonces, a todas mis bendiciones de hueso colorado. Ellas, si son las ganadoras, obviamente van a saber porque pues, pues me siguen y ven mis, mis, mis vlogs. Y, pues sí, entonces voy a escoger ahorita a las ganadoras. Y si no se reportan en una semana, escogemos a otras dos. Porque obviamente si no se reportan es que no están al pendiente de los vlogs. Y, pues así, muchísima suerte a todas. Recuerden, vamos a estar haciendo un poquito más de rifas, se los prometo. Y, ah, sí, buena suerte. Y, pues sí, quisiera que todos se las llevaran, pero imposible. Así que, ¡follow me! Ok, mis amigas, ya se están bajando los comentarios a dos ganadoras. Ahí está, este es el link del video. Muchísima suerte, son 2,126. Y ahí está, muchísima suerte. Por favor, mándenme un email una semana. Si no se reportan, escojo a otras dos. Guillermina Soto y Rosario Lara. Ahí está, amigas. Miren, hola, Kenia, quiero esos platos cuando los tires. Avísame, jajaja. Ahí están, amigas. Es mi Guillermina Soto y mi Rosario Lara. Muchísimas, muchísimas felicidades. Tienen una semana para reportarse. Si no se reportan y me mandan un email, porque de otra forma no puedo, por email, aquí se los voy a dejar. Escogemos a otras dos. Así que, ¡muchas felicidades! Miren lo que voy a hacer, mis recetas. Las voy a apuntar de una vez aquí. Tengo un montón de estas tarjetitas que me van a servir. Entonces, pones aquí los ingredientes y cómo se hace. Y acá atrás, pues no sé, pero sí. Regresamos del quiropráctico. Ya nada más mañana y ya... Ella me está dando un poquito de hambre. Pero ahí tengo la tuna. Deben buscar primero esto. Ay, mi amiga... Roger, déjenme ver si no está su número. No está. Me mando un montón de fotos de México. Todo lo que está disfrutando. Ay, amiga, sí estoy bien, bien triste porque... La esposa de mi papi acaba de perder a su hermana y... Hijo, le está sufriendo muchísimo, muchísimo. Era su única hermana. Entonces, pues siempre les he dicho que cuando alguien que quieres está sufriendo, pues tu corazón te duele mucho. Pero le digo que si algo tenemos seguro es que todos vamos para allá. Toditos, toditos, de ley. Y pues sí. Así que estoy achicopalada. Pero le digo que no hay nada que uno pueda decir que le dé consuelo ni a ella ni a toda su familia. Más que las oraciones y pues orar mucho por... Por mi... Por mi rosario. Y yo les pido sus oraciones también para ella. Para que Diosito le ponga consuelo en su corazón y a su mamacita. A su... A toda su familia, amigas. Así que... Pues sí. Déjenme apuntar esto un beso. Chingue, 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 chingue. Chingue, 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 chingue. Esos llentitos están hermositos. Esos llentitos están hermositos. Esos llentitos están hermositos. ¿Dónde son esos llentitos tan hermositos? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Estos chingue están hermosos. Vamos arriba tantito. Ay, pura trenadera de huesos Ay, qué bonita se ve de aquí Overwhite Christmas ¿Saben qué? Creo que voy a quitar mañana mi arbolito de aquí Porque ese ni lo disfruto mucho Entonces se ve muy amontonado y quiero arreglar un poquito más aquí Mañana lo quitamos, pero necesito ir a H&B Me veo muy cerca Necesitamos ir a H&B porque ahí venden las cajitas Están muy baratas, como 6 dólares para guardar las cosas Y hay rositas y color menta Y ahí puedo poner eso Entonces déjenme limpiar aquí un poquito Ya no me echo mi maquillaje aquí Ay, ya no me he puesto mi collarcito ahorita que lo vean Ok, déjenme, voy a utilizar Esta, esta es la que voy a estar trayendo Vean qué bonita En mis bolsas Es que está muy grande Uy, ya sé Qué inmensa Qué inmensa Para eso es esto En mis bolsas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo limpiecito, amigas. Todo limpiecito. No nos falta el espejo. Y estos cinco dólares son los que me dieron cuando compré la bolsa. Que me dio cinco para un Starbucks. Entonces mañana me lo voy a comprar en su nombre. Y ya, ya quedó. Y voy a... Esperen. Esperen. Ustedes saben que tengo este. Ya lo leímos. Este no lo tengo. Este sí. Este rojito no. Entonces me voy a destapar este rojito. Y voy a ver cuál es el que me llama la atención. Ya no seguí con el otro canal, amigas. Porque no puedo con uno. Menos con otro. Y ahí tengo mis crayoncitos que me dio mi amiga Julieta. Para ir apuntando o haciendo mis notas. Ya encontré este que es el diario de un perro. No sé si lo voy a poder leer. Pero creo que va a estar bonito. No sé. Dice. Primera semana. Hoy cumplí una semana de nacido. Qué alegría haber llegado a este mundo. Primer mes. Mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar. Segundo mes. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta. Y con sus ojos me dijo adiós. Esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella lo había hecho. No pinta bien. Cuarto mes. He crecido rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como hermanitos. Somos muy inquietos. Ellos me jalan la cola y yo les muerdo jugando. Quinto mes. Hoy me regalaron. Mi mamá se molestó porque me hice pipí adentro de la casa. Pero nunca me había dicho dónde debo hacerlo. Además, dormí en la recámara. Ya no me aguantaba. Octavo mes. Soy un perro feliz. Tengo el calor de un hogar. Me siento tan seguro, tan protegido. Creo que mi familia humana me quiere y me consiente mucho. Cuando están comiendo, me convidan. El patio es para mí solito y me doy vuelo escarbando como mis antepasados, los lobos, cuando esconden la comida. Nunca me educan. Ha de estar bien todo lo que hago. Doceavo mes. Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí más de lo que ellos pensaban. Qué orgullosos deben sentirse de mí. Décimo terciavo mes. Qué mal me sentí hoy. Mi hermanito me quitó la pelota. Yo nunca agarro sus juguetes. Así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes. Así que lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron casi sin poder mover al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy un perro malo. No entiendo nada de lo que pasa. Décimo quinto mes. Ya nada es igual. Vivo en la azotea. Me siento muy solo. Mi familia ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed. Cuando llueve, no tengo techo que me cobije. Décimo sexto mes. Hoy me bajaron de la azotea. De seguro mi familia me perdonó. Yo me puse tan contento que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía realete. Encima de eso, me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz, creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron. Oigan, esperen. Ladré. Se olvidan de mí. Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía. Ellos no se detendrían. Me habían olvidado. Décimo séptimo mes. He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Me siento cansado y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón. Que me ve con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco con mi mirada y desde el fondo, con mi alma. Yo quisiera que me adoptaran. Y sería leal como ninguno. Pero solo dicen, pobre perrito. Se ha de haber perdido. Décimo octavo mes. El otro día pasé por una escuela y vi a muchos niños y jóvenes como a mis hermanitos. Me acerqué y un grupo de ellos, riéndose, me lanzó una lluvia de piedras. A ver quién tiene mejor tim. Una de esas piedras me lastimó el ojo. Y desde entonces ya no veo con él. Décimo noveno mes. Parece mentira. Cuando estaba más bonito, se compadecían más de mí. Ya estoy muy flaco. Mi aspecto ha cambiado. Perdí mi ojo. Y la gente más bien me saca escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña sombra. Dos años. Casi no puedo moverme. Hoy, no. Es el veinteavo mes. Cuando... Casi no puedo moverme. Hoy, al tratar de cruzar la calle por donde pasan los coches, uno me arrolló. Según yo, estaba en un lugar seguro llamado Alcantarilla. Pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor, que hasta se la veo con tal de centrarme. Ojalá me hubiera matado, pero solo me dislocó la cadera. El dolor es terrible. Mis patas traseras no me responden. Y con dificultades, me arrastré hacia un poco de hierba a la ladera del camino. Tengo diez días bajo el sol. La lluvia, el frío, sin comer. Ya no me puedo mover. El dolor es insoportable. Me siento muy mal. Quedé en un lugar húmedo y parece... Me siento muy mal. Quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelo se está cayendo. Alguna gente pasa y ni me ve. Otros dicen, no te acerques. Ya estoy casi inconsciente, pero alguna fuerza extraña me hizo abrir los ojos. La dulzura de su voz me hizo reaccionar. Pobre perrito, mira cómo te han dejado, decía. Junto a ella venía un señor de bata blanca, que empezó a tocarme y dijo, Lo siento señora, pero este perro ya no tiene remedio. Es mejor que deje de sufrir. A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asintió. Como pude, moví el rabo y la miré agradeciéndolo. Me ayudará a descansar. Solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre pensando... Pensar ha sido el capítulo para mí más difícil. Más difícil porque yo sé que es verdad. Cada palabra, cada cosa, cada palabra que leía, cada texto que leía. Yo sé, yo sé que esa es la realidad de un perrito callejero. Eso es lo que ellos sufren todos los días. Porque somos tan ingratos y somos tan egoístas que no nos paramos a ayudarles. Por eso yo les pido que todas las personas que tengan la oportunidad de ayudar a esos ángeles que vienen a esta tierra a ayudar a esos perritos que tienen asociaciones, que lo hacen por su cuenta, ayudemos con poquito, con mucho que tengamos. Y de alguna forma hacemos cambio con ellos, amigas. Y esto me toca, ustedes saben, todas las fibras de mi corazón, de mi cuerpo. Porque si hay algo que yo amé en este mundo son los perritos. Y sí, tratar de poner nuestro granito de arena de alguna u otra forma, amigas. Pero sí, que no maltratarlos, no maltratarlos. Yo he visto mucha gente, amigas, que va caminando y, o sea, sin querer los patean. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? O sea, es una bola de amor un perrito. Y nada más, no tienen maldad en ellos. Lo único que tienen es amarte. Y todas las personas que se deshacen de ellos. No sé, mejor no digo, amigas, porque... Me hace sentir mucho, muchas cosas feas por ellos. Y no quiero decir cosas de las cuales yo me pueda arrepentir después porque... Porque no está padre. Quiero empezar el año nuevo no ofendiendo a nadie, no... Quiero empezarlo diferente, pero sí siento muchas cosas aquí en mi corazón. Por eso, personas que abandonan a sus perritos a su suerte. Y que los maltratan, que los tienen en las azoteas. Y que con semigas, que yo sé que muchas personas los tienen afuera. A mí no me gusta. Pero yo sé que muchas personas que a pesar de que los tienen afuera, las tienen en condiciones buenas. Les dan una vida digna. O sea, yo me refiero a otras personas que no tienen mauser y los tienen en las azoteas. Nada más amarrados, sin agua y nada más sufriendo. ¿Para qué tenerlos? O sea, mejor deshazte de ellos. Y pues sí. Repito. Este tema a mí me pone muy triste. Muy, muy triste. Pero bueno, es la realidad y es el mundo que nos tocó vivir de malas. Pero bueno. Me gustó mucho. Fíjense que leí muchos de aquí. Y es uno de los libros que me está llamando mucho. Ahorita tengo que revisar cuáles son los que ya tengo. Es que ya se me olvidó. Y para ir viendo los que no tenemos. Pero bueno. Yo sé que muchas lloraron y lo siento, lo siento. Pero también está padre hablar de esto, amigas. Para ser concienciado. Para. Pues sí. Es que la gente sí hacemos conciencia. Yo cuando me pongo a ver videos de esto. O sea, a mí me entran más las ganas de querer ayudar a mi manera. A mí me entran más las ganas de amar a mis perritos. Y sí, sí ayuda, sí ayuda. Sinceramente. Aunque después parezcamos. No sé ni qué. Pero bueno. En bajarme a abrazar a mis perritos. Ay. Sí no lo tengo prendido. Me voy a bajar esta paleta. No la iba a estrenar. Pero como estoy en ese modo de que ya. Voy a usar todo lo que tengo. Voy a empezar a usar esta paletita. Como quiera. Lo puedo guardar ya después. Está bien bonita. Es la casita que Gaby me dio hace un año. Que viene así. Pero vean los colores tan bonitos. Y yo ahí nada más en la baba. Y vean este otro. Oh my goodness. Ah. Y este va aquí. Miren. Así. Así. Y este sí. Pero lo voy a bajar. Y me voy a bajar. Este lo puse aquí amigas. Porque no he puesto el clavito. Que quiero. Ponerlo ahí para. Para colgarlo. Y mi amiga Roger me dijo. Que ese va en la puerta amigas. Así que. Ahí lo voy a dejar. Y mañana cuelgo mi. Mi. Clavito para colgar. En que mi amiga me dio. Y lo puse de este lado. Porque cada que paso. Le jalaba su. La florecita. Y no lo quiero destruir. Ok. Dejen apagar estas luces. ¿Saben qué? Me voy a bajar el libro. Es más bonito leer esto. Que nada más. Que otras cosas. ¿A dónde estarán mis bebés? Trader. Oh sí. Ahí está. Yo te iba a regañar. Papachito. Yo te iba a regañar. Ya iba a regañar bebé. ¿Qué decía bañito? ¿Qué coloro? ¿Qué decía bañito? Papachito. Y chiquitita. Y chiquitita. Y chiquitita. Gordo. Oh my God Oliver. Yo bien gordo. Bien marrano, papachito. La cola voladora. La cola vaya llora. Te voy a acomodar esto. La cola voladora. ¿Quién te lavó tu cama y tus cobijas? ¿Quién te lavó la cama y tus cobijitas? ¡Párate! ¿Y? ¿Y? ¿Y tú? ¿Ya estás con la pelota, Oliver? No friegues, carnal. No friegues. No friegues. Uy, uy. Esa carita tan pasosa. Miren. Su lunarcito que le está saliendo aquí. ¿Dónde está tu lunar? Mi chiquitita. Cuando acorde con todo corazón. Tengo que acomodar como todas mis calcetitas. Estas no las voy a lavar. Estas tampoco. Estas tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué? Oliver, ¿qué se te perdió? Perfume. Ay, este huele delicioso, amiga. Huele a Daisy. Les apuesto que huele a Daisy. Estas chanclas que ya quiero ponérmelas. Pues ya me voy a poner a chambearle en la editada. Pero miren. Me preparé mi tecito de lavanda. Sí, creo que sí es de lavanda. Ay, Dios. No puedo enamorar. Tecito de lavanda. Editar. ¿Y qué creen? Jugar con este latoso. Porque nada más me ve que me siento y me le antoja jugar. Tantitas nalgas. Pájame tantitas nalguitas. Pájame nalguitas. ¿Pájame tantas nalguitas. Tantitas nalgas. Tantitas. 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 y y y y y y y y